Voy a enseñarte tres recetas sabrosas, fáciles de preparar, con ingredientes prácticos que puedes encontrar en cualquier lugar que tienes que tener en tu casa, y también voy a utilizar unos suplementos extras que puedes colocar allí si lo deseas, y esta semana tu cuerpo estará más enriquecido de vitaminas y minerales que fortalecen tu sistema inmune, créeme. Y estas son mis recomendaciones de jugos para mejorar tu inmunidad. Para comenzar, voy a hacer un batido de banana. Es básico, ¿no? ¡Ay, ya yo hice un batido de banana! En verdad vas a entender por qué el batido de banana es tan bueno. Y voy a agregarle chlorela en polvo. También da para colocar azaí en polvo si no tienes chlorela. Puedes tomar este batido por lo menos una vez por semana, y puedes agregarle coco rallado o avena por encima, y le da un chan. Mejora bastante su valor nutricional. Las semillas de linaza son una de las grandes fuentes vegetales de omega-3 y que puedes agregar en los batidos. Ahora, si no tienes semillas de linaza, otra alternativa es utilizar espirulina, que puede ser de gran ayuda para incrementar el omega-3 en los batidos y jugos especiales y coloridos. Ahora, esta receta que te voy a dar, es una ensalada que puedes beber. Zanahoria Remolacha Chlorela en polvo o azaí Es uno de mis preferidos. En verdad es una ensalada, solo que te la estás bebiendo. Este jugo es riquísimo en varias vitaminas, y te lo vas a tomar sentadito en la ventana o en el balcón para agregar la vitamina D que está faltando aquí. Las combinaciones de los ingredientes no cambian solo el color y el sabor de los jugos, sino también presentan nutrientes diferentes que hacen que tu sistema inmune se fortalezca y consiga combatir las infecciones, inflamaciones y estrés de la vida. Por esto, sé creativo. Ahora voy a preparar un batido de fresas, que me encanta. Y la naranja y una cucharadita de chlorela o azaí. Mmm, increíble. ¿Sabes cuándo es que tu inmunidad comienza a fortalecerse? Desde este momento, cada cosa que haces para subir las defensas, tu inmunidad reacciona de alguna forma positiva. Por esto, este es el momento para comenzar a preparar tus jugos súper ricos en nutrientes. Bienvenidos. 1 No No No